que andan matando los perros ajá muchachos quien explica que andamos haciendo aqui? don isaia? quien explica que andamos haciendo aqui? venimos a bajar mangos a ver la vaca el cabro lo sigue esta la vaca si pues vamos a ver las vaquitas vamos a verlas ahi esta el puma ahi esta el puma pienso yo? vamos a ir a ver las vaquitas ahorita ahi estan los terneritos los chivitos no, esos no son bravos siempre estaban las peluditas de mi papá que cuentan pues? cuentan algo aqui para la gente? nadie cuenta nada mas ustedes aqui andamos a ver si no los sacan si a montarlos van? esta bueno como cuantos hay aqui? no me gusta hay varios gente ahi estan los manguitos de los palos que vamos a bajar man miren aquel como esta de amarillito hola que paso? si pues estan los animalitos estos estos esos dos esos dos estan tiernitos y ese y ese y aquel de alla allá hay otro hasta afuera aqui que te gusta andar aqui? que te gusta el ganado o no te gusta? a mi no me gusta no te gusta? y por que? porque a veces son bravos y le tiran patadas si vamos a ir a grabar el toro el mejor regero aqui esta bonito esta bonito porque ahorita venimos aqui a recortar unos mangos y grabar un poquito para que vean como esta aqui de que vive uno aqui en El Salvador miren ahi esta el toro comiendo miren allá va vean esta gordo esta bueno de meterle el diente esta grandecito miren hay varias vacas allá ven comiendo ahorita sacate esta un cabro esta esta esto es un cabro esta ahi vean y ese cabro tuyo es Cheia? tuyo es ese cabro? no tuyo es ese cabro? no esto es un cabro estos cabros son bien traviesos vieron Cheia y ese chivo que hace allá al otro lado? te ha pasado a comer? ya se ha pasado al otro lado le gusta la comida buena hay disculpen que tanto que muevo esto pero yo no tengo un estabilizador por eso todavía no lo he comprado ya luego lo vamos a comprar ahorita vamos a bajar manguitos y aqui esta bonito en verdecito todo como aqui pasa pasa asi pues como aqui es regadillo siempre pasa lleno este de agua pues miren el que quiere ver una monta de un toro miren ahí la agarró miren porque vean que el hombre normalito no falla bueno para las vacas hay miradas en el video por aqui aqui quedo hay miradas en el video miren aqui hay muchos aqui tienen gallinitas ahi paso un rillito me la voy a enseñar voy a enseñar el rillito permíteme que voy a cerrar el falso aqui ay disculpe que tanto que se mueve esto pero ahi esta el rillo un rillito pequeño que de ahi prácticamente se agarra agua para regar ahi esta miren aquel mango que esta alla es de ciruela vamos a ver si bajamos un par tambien alla estan y asi es asi es la vida de aqui de nuestro querido el salvador hay que rebuscarse porque si no no gana uno por los frijoles asi es que continuamos al otro video